Ahora, tuvo la mala fortuna. Bueno, esto hay que verlo y hay que platicarlo. Qué imprudente el muchacho que se salta, pero qué imprudente también el Chaco Jiménez, que siempre se le aplaude todo porque es un gran profesional. ¿Y qué me dices? El preparador físico. Sergio Martí, qué barbaridad, qué mal se vio y después lo tundieron. Ahí veíamos como pinto. Lo fue buscando porque vio cuando le pegó a su compañero. A Waldo, mira, ahora de atrás le pegan y esto, ve nada más. No sé si traiga consecuencias este cabezazo. Para este hombre, digo, desde luego no es justificable lo que hace Corona, nunca, pero el preparador físico no se puede meter a golpear a nadie. Le pegó a Waldo Ponce. Es increíble, yo no sé. Sí, no hay una buena marcación. Es un centro frontal que tiene muy poca ventaja el atacante. La pelota la tiran a la zona donde increíblemente Pineda, pues no hace por la disputa en el juego aéreo. Simplemente se agacha y lo aprovecha muy bien Rafa Márquez, que atraviesa por muy buen momento y dio un gran campeonato y lo está cerrando muy bien. Qué bien la remata cruzada. Y ahora el servicio de Leao. Es extraordinario. Cómo le gana la espalda a Araujo y por supuesto que le facilita la jugada Corona. Es la jugada clave de la liguilla. Y de ahí surge la jugada del gol en el contragolpe. Muy bien llevado por Miguel Sabac, entró de cambio. Y cómo son circunstancias. Wiki sale de Cruz Azul para que llegue Ponce. Ponce quiere salir jugando la pierre. Y gol del equipo de Monarcas, que le pega muy bien a Miguel Lozano.